La actividad física junto a otros pilares como la alimentación, la educación, el automonitoreo y la contención es clave en el tratamiento de la diabetes. Todas las personas con diabetes pueden hacer actividad física, simplemente hay que tomar algunos recaudos y cuando uno recién es diagnosticado con una diabetes tiene que consultar con su médico a ver qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer. Pero hoy tener diabetes no es una excusa como para no hacer actividad física, todo lo contrario. Se convierte en parte del tratamiento, por eso sería casi una obligación de un paciente con diabetes hacer actividad física.